Buenos días y bienvenido desde la penumbra, porque no es la padiencia lo que determina si una noticia es cierta o no. Para contarte los titulares de hoy, lunes 29 de octubre de 2012, según el calendario oficial occidental, son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele. Puedes ampliarlas buscándolas en la red. Empezamos en las Españas. La Delegación del Gobierno de Madrid abre expediente a 300 manifestantes del 27o. La Delegación del Gobierno de Madrid ha abierto expediente administrativo a 300 personas como convocantes y promotores de la protesta ciudadana para rodear el Congreso que celebró el sábado entre las plazas de España y de Neptuno. Pero da absolutamente igual, porque ya no importa. Cuando las leyes son injustas y las medidas arbitrarias, lo inteligente es no obedecerlas. Así que pueden abrir todos los expedientes, poner todas las multas, todas las identificaciones, pero si se les ignoda, dejan de tener efecto. Eso es lo que hay que hacer. Mientras tanto, para demostrar cómo funciona y cuál es el verdadero sentido de las Españas, el rey. En su lecho de muerte, Franco me pidió que preservara la unidad de España. Entrevista al autor de la última biografía del rey, en donde confiesa lo último que le dijo Franco antes de morir. Y el agradecimiento del Borbón ha dictado tras conocer el contenido de su testamento. ¡Hombre! ¿Quién sino? Toma, aquí tienes, mi estado feudal, te lo regalo para ti. Y recordemos cómo se las ingenió con el 23F para crear esa vanguardia de Juan Carlistas, que decían, yo no soy monárquico, pero soy Juan Carlistas, que nos ha salvado. Ya veremos lo que se inventa para meter como su sucesor a su hijo. Qué inventos y de qué cosas nos salvará el Felipe para conservar su cargo. El futuro es interesante. Por otra parte, la casta política. Un político del PP pide quitar de en medio a los periodistas que confunden a la gente en Internet. Gabriel Ahmad Aiyom, presidente del PP de Almería y de la Diputación Provincial, defendió desprestigiar y quitar de en medio a los periodistas, que son de todo menos periodistas, y se ampadan en sus páginas y su Internet para confundir a la gente con sus informaciones y opiniones. Al señor del PP le ha contestado el periodista Guillermo Bessutti en un artículo que ha titulado El Veto a Internet. Vale, muy bien. Adiós, fueras, periodistas. Además, lo más curioso de que hay periodistas y periodistas, ¿no? Es lo que quiere es que se queden solo los periodistas que están pagados por las empresas que adulan al PP. Porque al fin y al cabo, ahí está el juego. Pero, también, venga, que vaya por todos, sí. Por eso, que sepa ese señor de que el peligro no viene solo de los periodistas. Los ciudadanos que no somos periodistas, también acabamos de descubrir cómo están las cosas y nos las contamos entre nosotros. ¿Es que sí? Así que, ya sabe. ¡Hala! Se cree que persiguiendo Internet va a conseguir algo. Lo más divertido de esta gente de nivel bajo de la casta política es que no tiene ni puñetera idea cómo funciona Internet. Se creen que es como si fuera un papel, un periódico que puede censurar y cerrar la redacción en un momento. ¡Ja, ja, ja! Y esto también ocurre en otras partes, ¿no creáis? En Canadá, la policía canadiense necesita nuevas herramientas de vigilancia de Internet según sus jefes. La ley C-30 les daría acceso a las comunicaciones por Internet sin orden judicial. La asociación canadiense de jefes de policía pide al gobierno federal aprobar su proyecto de ley controvertida de vigilancia de Internet para que la policía pueda combatir la ciberdelincuencia con mayor eficacia. ¡Qué buenas excusas y qué buenos son! Hoy nos tienen que proteger de la ciberdelincuencia cuando ya sabemos que ese tipo de leyes se crean para dar coba a los señores como el político de la noticia anterior. Ya sabemos para que lo utilizan para censurar y para quitar de en medio, no sé, vídeos como este para que no se puedan saber lo que está ocurriendo. Cosas como la siguiente que no muchos seguramente la conocerán porque en los medios oficiales no suele salir. Indignados del movimiento Occupy acampan ante la casa del presidente de Goldman Sachs. Por primera vez desde que fueron expulsados de la acampada original en noviembre de 2011, los indignados de Occupy han conseguido acampar de nuevo, pero esta vez en frente de la residencia del presidente del banco de inversiones Goldman Sachs. Esto tiene que ver con algo que pensaba, yo creo que ayer lo tuiteé, sobre el movimiento 25S, 27O, rodeado del congreso. Y digo yo, ¿y por qué no rodeamos? En el congreso solo están los títetes que ejecutan órdenes. ¿Por qué no se rodea directamente a la gente que mueve el bacalao? Vayamos a rodear a los dirigentes, a los propietarios de Endesa, Banco Santander, Gas Natural. Incluso si nos vamos por las eudopas, busquemos donde viven los señores Rothschild. Aunque hay veces que las protestas aparentemente hacen que funcione para hacernos creer que es un medio de conseguir algo. Panamá anula la venta de tierras estatales debido a la presión popular. El presidente de Panamá, Ricardo Mantinelli, firmó este domingo el decreto que formaliza la derogación de la ley 72 que permitiría la venta de los terrenos de la zona libre de Colón, tras nueve días de intensas protestas populares que dejaron cuatro muertos y decenas heridos. Hasta esto llegamos, ¿no? Muertos para poder conseguir que los señores escuchen. Los señores, los dioses y de vez en cuando hacen un tira y afloja para aparentar que la cosa va. Pero recordemos que todo es manejado en campos de golf, despachos y no por los que salen en la televisión diciendo que gobiernan, sino por los que manejan los hilos. Pero bueno, a veces hay que hacerle creer al pueblo que consigue cosas. Vamos con estos señores que están por detrás. La Troika propone 150 nuevas reformas para una Grecia devastada por la crisis. Mientras Grecia sostiene que se ha completado el acuerdo sobre su nuevo paquete de rescate, la Troika de prestamistas internacionales requiere al país heleno que implemente 150 nuevas reformas en dos años, según el informe provisional de la Troika. Si habéis visto los titulares de ayer, recordaréis que se ha descubierto, o acabamos de descubrir, porque seguramente se conocía hace mucho tiempo, que Grecia tiene grandes yacimientos de odo, petróleo, gas natural sin explotar. Así que la conquista continúa para quedarse con todo. Y también en el otro lado del charco, volvemos a Canadá, el Royal Bank of Canada, citados en el caso del Libor. Hay informes de que el Royal Bank de Canadá ha sido, lo han citado, funcionarios estatales de Estados Unidos, como parte de su investigación sobre la posible manipulación de un punto de referencia clave que se utiliza para fijar las tasas de interés del Libor. Si alguno todavía no está enterado, el escándalo del Libor es el mayor escándalo financiero de la historia hasta el momento. ¿Veis como los periodistas oficiales se rasgan las vestidudas y lo colocan en grandes titulares? ¿No? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Seguimos con otra noticia que podemos relacionar con algunas anteriores también. Desaparecido un barco ruso que transporta 700 toneladas métricas de mineral de odo. Un buque de carga ruso, el Almuskaya, desapareció el domingo en el mar de Ojocts, que transporta 700 toneladas métricas de mineral de odo. Recordamos la noticia aquella de que Alemania no está seguro de que Estados Unidos tenga el odo propiedad de Alemania. Pues ha desaparecido un barco con 700 toneladas métricas de mineral de odo. ¿Desaparecido? O quizás hay una guerra subyacente que no nos cuentan. Bueno, vamos un poco a la metodología. Esto sí que sale en las noticias normales, pero quizás no salga relacionada a esta siguiente. El ludacán Sandy puede impactar directamente los depósitos de combustible gastado de una planta nuclear. Arnie Gundersen, experto nuclear, dice que en realidad hay 26 plantas nucleares en el camino del ludacán y que los depósitos de combustible gastado de las plantas no tienen bombas de seguridad. U, u, u. Esto... Veremos cuántos Fukushima vamos a tener en los próximos días. Venga, juegos de guerra. Varios muertos en los ataques estadounidenses con aviones no tripulados. Los llamados drones en el norte de Yemen. Las autoridades yemenís dicen que un día de ataques con drones de Estados Unidos ha matado al menos a cuatro personas en el norte de Yemen, según el primer informe de ataques aéreos de la provincia de Saada. Las autoridades dicen que los ataques fueron dirigidos a dos bases en la región en la búsqueda de un comandante local de Al-Qaeda, Adi Al-Tais, pero no había confirmación de que estuviera entre los muertos. Como siempre, atacan con drones, mueren gente normal y aquí no ha pasado nada. Esto es lo que ocurre. La gente manejada. Como en Argentina. Ultras radicales arrojan a los vigilantes al vacío desde el anfiteatro en el River Boca y hay al menos dos fallecidos. El partido de fútbol entre River Plate y Boca Juniors finalizó con incidentes en los aficionados tras el empate a dos entre ambos equipos, según contó Lodena González en la cadena COPE. Los hinchas más radicales arrojaron a los responsables de seguridad al vacío desde los anfiteatros más elevados del estadio. Los incidentes que tuvieron lugar en la grada habilitada para la hinchada de Boca Juniors causaron el fallecimiento de al menos dos personas, además de numerosos heridos graves. Quizás mucha gente no lo sabe, pero a veces veo televisión argentina que se puede ver por internet y si te conectas a la televisión estatal se van a gloria el gobierno de que los argentinos pueden ver el fútbol gratis. ¿Qué significa eso? Que el propio gobierno de Argentina le da importancia al hecho del propio fútbol para tener a la gente contenta. Entonces, si tú le das importancia de esa forma a algo puede ocurrir que la gente crea que es lo único en su vida que vale la pena y entonces acaban convirtiéndose en ultras. Y luego los ultras de un lado y otro, puesto que la idea es dividir a la población para que luche contra sí misma, acaban realizando este tipo de salvajadas. Y esto es lo que suele ocurrir. Es una de las formas más fáciles de manejarnos. Dicen, el deporte es salud, sí, pero esto no tiene nada que ver con el deporte. Y que los gobiernos manejen y hagan leyes a favor del fútbol u otros deportes es la forma más clara de ver de que es su forma de pan y circo, de dividirnos y de tenernos tranquilos o entre comillas entretenidos en algo. Vamos al lado de Argentina, Chile, porque hay una cosa muy curiosa en la llamada democracia. Puede haber ocurrido en Chile como puede haber ocurrido en otra parte. Quiere decir que no es cuestión de que sea Chile, pero es una cuestión muy curiosa. El difunto presidente Allende inscrito para votar en los comicios chilenos. El expresidente de Chile, Salvador Allende, fallecido hace casi 40 años en medio del golpe militar que Augusto Pinochet encabezó el 11 de septiembre del 73, 1973, apadecía entre los habilitados para votar en las elecciones municipales de este domingo, según informados fuentes del proceso electoral. Así que ya sabemos que en Chile es tan democrático que incluso los fantasmas tienen derecho a voto porque si formas parte del pueblo una vez, formas parte del pueblo siempre. Pues bien, pasemos un estúpido velo y ya finalizamos con esta noticia por hoy. Día lunes 29 de octubre del 2012, según el calendario oficial, te ha hablado José Manuel Goch y si has llegado hasta aquí estaría muy bien si te suscribieras puedes recibir notificaciones de los titulares de los próximos días. Muchas gracias por la atención y que sea como sea pases el mejor de los días posibles dentro de lo que cabe. Que te vaya bien y nos encontramos en el siguiente videoprograma de titulares.